¡Hola chicos! Soy Mimi Pavón y esto es el Mega Music Countdown. Si quieres enterarte de quiénes son los artistas top del momento, this is it, este es el lugar. Videos musicales, curiosidades y mucho más se enterarán aquí en el Mega Music Countdown. Empezó el 2021 y seguimos bailando y cantando muchas canciones del pasado año, pero ya en lo poquito que llevamos del 2021, varios artistas han soltado unos hits que de seguro nos tendrán bailando hasta en la cocina. Empecemos el top 10 con el remix de una canción popular del pasado año, Singapur de El Alfa. El jefe quiso hacerle un regalo a sus fanáticos con este nuevo sencillo y así celebrar el día de su cumpleaños con lo que mejor sabe hacer, la música. Esta vez acompañado de Farruko y Mike Towers. Chequiano. En el vuelo directo pa' allá. Ra pa pa, ra pa pa, ra pa pa. En el vuelo directo pa' allá. Para Singapur, sur. Este pasado tema debutó en las plataformas digitales en las primeras posiciones a través de Latinoamérica. Así que mira, respect. Y ahora nos movemos para la número 9 con Girls Like Me de Black Eyed Peas y Shakira. Este tributo a las chicas latinas logró acumular más de 23 millones de views en sus primeros tres días y ha inspirado un challenge de baile en TikTok que mira, hasta yo como que sé un poquito cómo hacerlo. Vamos a verlo. Ay, ay, ay. En la número 8 tenemos otro Junte Spanglish. Tanto Doja como Sia enviaron sus vocales a Ozuna en menos de 24 horas de el haberse las pedido. Si así da rápido trabajar el gobierno, ¿eh? Bueno, pasemos ahora con Ozuna, Doja y Sia con Del Mar. Next up, tenemos a Justin Bieber, quien ha sido y será siempre uno de los artistas más consagrados de los últimos tiempos. El canadiense a su corta edad ha logrado marcar un antes y después en muchísimos aspectos. Recientemente, Justin Bieber lanzó una de las canciones más especiales de su carrera, Holy. El canadiense, por si fuera poco, no ha dudado colaborar musicalmente con otros de los artistas del momento, Chance the Rapper. Con lo cual, el resultado no ha dejado indiferente a nadie. Así que te presentamos el nuevo éxito de Justin en la posición número 7. En número 6 está una canción que la llevo escuchando casi un año and it gets me excited every time I listen to it. Blinding Lights de The Weeknd hace un homage a los 80s con su sonido synth pop. Hizo un remix junto a la cantautora Rosalía, pero nada, 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 nada como la original. Check it out. Mike Towers y Rauw Alejandro han sorprendido a sus seguidores con la tan esperada colaboración llamada Fantasía Sexual. Se trata de una canción en la que los artistas mix their styles a la perfección, con una letra que deja mucho de qué hablar. El new hit de Mike Towers cuenta también con la colaboración de Lunai, Bray Tiago y Rebel en esta canción que debuta en qué posición en la número 5. Dándole la bienvenida al New Year's, Nati Natasha vive un renacer musical con su nuevo hit single, Antes que salga el sol. El tema fue compuesto por ella y Prince Royce y representa el inicio de una nueva etapa en la vida, donde el comienzo está decorado por romanticismo, reencuentro, personal y fe. This is Nati Natasha at number 4. Antes que salga el sol por la mañana, llevemos la fiesta a la cama, eres todo lo opuesto a mí, pero aún así, pero aún así. Manuel Turizo ha conseguido hacer un sueño realidad con el new single Mala Costumbre junto con Huisin Yandel. Manuel Turizo se ha convertido indudablemente en uno de los artistas latinos que más está dando de qué hablar en los últimos tiempos. Mala Costumbre marcará un antes y un después en este 2021 que acabamos de comenzar. Check it out. Bad Bunny en cuestión de pocos años se ha convertido en uno de los artistas más consagrados de los últimos tiempos. En todo momento tenía claro que la música era su vida. La forma de expresar sentimientos y momentos a través de canciones era algo que le apasionaba. Con Dakity, Bad Bunny ha vuelto a dejar sin palabras a sus seguidores. Es más, no ha querido estar solo en esta canción, ya que ha querido contar con otra de las grandes referencias en la industria musical, Jay Cortés. Una unión inquebrantable que ha dado lugar a este gran éxito en forma de tema. Esto es Dakity at number 2. Ahora el momento más esperado aquí en el Mega Music Countdown, la número 1. ¿Tienen curiosidad de cuál es? Pues mira. Exactamente así se llama la canción de Jay Wheeler junto a Mike Towers. Una canción incluida en el álbum del artista llamado Platónicos, que se ha convertido en un big hit. Se trata de una canción muy bailable en la que se fusionan a la perfección Jay Wheeler junto a Mike Towers en uno de los éxitos del verano que aún disfrutamos. Our number 1 is here y se llama La Curiosidad. Mi gente linda, eso fue todo por nuestro top 10 del Mega Music Countdown. I hope you enjoyed it and see you next time.